¡Aquiparemos! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Aquiparemos! ¡Aquiparemos! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Qué bonito, padre! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te hizo esto? Solo recuerdo... dolor... y a mi reina... ¡Ella me encerró aquí abajo! ¿Por qué? Ah, Sigrun... Tengo que irme ahora... Tengo que encontrarla... Tengo que... recordar... Tengo que encontrarla... Tengo que encontrarla... ¡Vamos! Tengo que encontrarla... Tengo que encontrarla... ¡Suscríbete!